Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El papel de los negros en la historia británica a menudo se pasa por alto u olvida. Hay una isla en la desembocadura del río Sierra Leona, en África Occidental, llamada Isla Bunce. Esta isla contiene las ruinas de una fortaleza que, durante más de un siglo, estuvo en el centro de la trata de esclavos británica en África. Desde esa fortaleza, decenas de miles de africanos esclavizados fueron enviados a plantaciones en el Caribe y las Américas. Entre 1618, que marcó el auge de la trata de esclavos británica, y 1807, cuando el país la abolió, Gran Bretaña fue la principal nación traficante de esclavos en el Atlántico. La mitad de los millones de africanos esclavizados en el siglo XVIII fueron transportados en barcos británicos. Sin embargo, el papel de Gran Bretaña en la trata de esclavos a menudo se pasa por alto o se ignora. Esto se evidencia en el hecho de que la propia isla de Bunce permaneció olvidada durante generaciones. No fue hasta la década de 1970 que los arqueólogos redescubrieron el sitio, y lo identificaron como una importante fortaleza de esclavos británicos en África Occidental, un sitio que el historiador Joseph Opala llamó la Pompeya de la trata de esclavos en el Atlántico. Incluso hoy en día, la mayoría de los británicos tienen una imagen mucho más clara de la esclavitud estadounidense que de la participación de su propio país en ella. Esto se ve agravado por el hecho de que, históricamente, las plantaciones británicas estaban ubicadas en las Indias Occidentales, en lugares como Jamaica y Barbados, lejos de la población británica que residía en Gran Bretaña. Pero los negros no solo fueron víctimas de la trata de esclavos británica. También fueron actores importantes en la historia británica. La famosa misión del explorador Francis Drake de dar la vuelta al mundo en 1577 incluyó a cuatro africanos como parte de su tripulación. Y en otro viaje a Panamá, Drake formó una alianza con africanos mestizos conocidos como los Cimarrones para burlar a los españoles en Centroamérica. Del mismo modo, el almirante Lord Horatio Nelson, famoso por derrotar a la Marina Francesa de Napoleón en 1805, estuvo acompañado por marineros negros durante su batalla contra los franceses en el Cabo de Trafalgar. Entre los que sirvieron a las órdenes de Nelson ese día había 18 hombres que nacieron en África, y otros 123 que nacieron en las Indias Occidentales. Un africano y seis santillanos sirvieron directamente a las órdenes de Nelson en su barco HMS Victory. De hecho, la columna de Nelson, el monumento del centro de Londres que conmemora sus logros, incluye un relieve en bronce que representa a un marinero negro de pie cerca de Nelson en el momento de su muerte en Cabo Trafalgar. Tanto como víctimas como actores, los negros han ocupado un lugar central en la historia británica. Ya es hora de que se escuche su historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, la migración negra a Gran Bretaña aumentó drásticamente a pesar de los esfuerzos por frenarla. Ante el poderío del ejército nazi de Adolf Hitler, Gran Bretaña no tuvo más opción que permitir que los negros lucharan contra los soldados alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. 12.000 antillanos sirvieron en el ejército británico en Europa, pero la gran mayoría de los soldados negros, 372. 000, estaban desplegados en África. El racismo se hizo mucho menos aceptable tras la derrota de Hitler, especialmente teniendo en cuenta las atrocidades cometidas en Alemania en nombre de la ideología racial. Sin embargo, en Gran Bretaña, el racismo siguió persistiendo de manera sutil. Por ejemplo, si bien hubo una enorme escasez de trabajadores en la posguerra en el país, el gobierno británico se mostró reacio a permitir que los trabajadores negros de las colonias ingresaran a Gran Bretaña. Aún así, los trabajadores negros encontraron su camino hasta allí. La llegada del Empire Windrush, un barco que transportaba inmigrantes jamaiquinos, a Londres en 1948 marcó el comienzo de un auge de la migración desde las Indias Occidentales durante la década siguiente. Entre 1.000 y 2.000 antillanos entraron en Gran Bretaña en 1948, pero en 1956 este número alcanzaría un máximo de 56.000. Esta migración se debió en parte a un huracán que devastó Jamaica en 1951 y destruyó los medios de subsistencia de muchos de sus ciudadanos, lo que los obligó a buscar mejores perspectivas en el extranjero. Desafortunadamente, estos nuevos inmigrantes se enfrentaron a una gran discriminación en Gran Bretaña. En 1958, por ejemplo, estalló la violencia en la ciudad de Nottingham cuando unos hombres blancos en un bar se opusieron a que un hombre negro y una mujer blanca estuvieran sentados juntos. También se produjeron enfrentamientos en el barrio londinense de Notting Hill, en los que turbas blancas atacaron a personas negras y sus hogares. Sin embargo, si bien los negros fueron, en general, las víctimas de estos disturbios, los políticos llamaron a la violencia disturbios y culparon a los migrantes negros. Los políticos aprovecharon la violencia para solicitar controles de inmigración. En 1962, el Parlamento aprobó la Ley de Inmigrantes del Commonwealth, que restringió la inmigración. Se impusieron más restricciones en 1968 y 1971. En los medios de comunicación, los políticos afirmaron la necesidad de estos controles. En una entrevista de 1978, Margaret Thatcher, que aún no era primera ministra, insistió en que la población británica estaba inundada por los inmigrantes. Dado que, en ese momento, los inmigrantes constituían sólo el 4% de la población, tal caracterización era exagerada. En realidad, la larga relación de los negros con Gran Bretaña, forjada en gran medida a través de las opresiones de la esclavitud y el colonialismo, significaba que estaban lejos de ser una horda extraterrestre imaginada políticamente. Sus destinos y sus vidas siempre han estado profundamente ligados a Gran Bretaña. Los negros han estado presentes en Gran Bretaña desde el Imperio Romano. Durante su estancia en el Reino Unido en la década de 1990, la historiadora afroamericana Gretchen Gercina visitó una librería en Londres. Mientras estuvo allí, habló con la dependienta, quien le informó que no había negros en Inglaterra antes de 1945. La afirmación de la dependienta no podría estar más lejos de la verdad. De hecho, los primeros africanos llegaron a Gran Bretaña en el siglo III de c. En ese momento, Gran Bretaña, al igual que otras partes de Europa y el norte de África, formaba parte del Imperio Romano. Los africanos que se establecieron en Gran Bretaña entonces eran súbditos romanos. Los registros históricos los denominaban moros aurelianos, y llegaron como parte de las unidades militares que prestaban servicio en la guarnición del norte del Imperio en Inglaterra, a una fortaleza conocida como Abayaba, en lo que hoy es el condado de Cumbria. Los moros aurelianos no fueron los únicos africanos que llegaron. La dama del brazalete de marfil, cuyos restos fueron descubiertos en la ciudad de York, en 1901, era otra residente africana de la Gran Bretaña del siglo III. La encontraron enterrada con artículos de lujo, como perlas de vidrio, pulseras, medallones de bronce y frascos de perfume de vidrio, todo lo cual indica que era una mujer de alto estatus social. En 2009, los restos de la señora del brazalete de marfil fueron sometidos a una gammagrafía con radioisótopos, un análisis químico que ayuda a los arqueólogos a determinar información biológica, y de otro tipo sobre los restos humanos. El análisis reveló que la dama del brazalete de marfil era de ascendencia norteafricana, y había viajado por el imperio desde el Mediterráneo del norte de África hasta Inglaterra. Tenía entre 18 y 23 años cuando murió. Su movimiento por todo el imperio sugiere que probablemente estuvo relacionada con el ejército romano, ya que familias enteras a menudo se trasladaban con soldados romanos a sus puestos, incluso al asentamiento que se estableció en la zona de la actual York. Las técnicas de radioisótopos también revelaron que otra joven, apodada B. H. 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 por los arqueólogos, cuyos restos fueron descubiertos en el sur de Inglaterra, era de origen subsahariano. Vivió en Inglaterra entre el 125 y el 245 a. C. Era una afroromana de segunda o tercera generación que se había criado en el sur de Inglaterra y, según los resultados químicos, estaba bien alimentada en su juventud, lo que sugiere que ella también pertenecía a una clase social cómoda. Contrariamente a lo que afirma la dependienta de una librería londinense de que no había negros en Inglaterra antes de 1945, estos descubrimientos confirman que los negros llegaron a la isla hace más de mil años. La actitud de los Tudor y la Inglaterra isabelina hacia los negros era compleja y contradictoria. Los registros históricos sólo nos permiten vislumbrar la vida de los negros que vivieron en Inglaterra entre los años 1485 y 1603, cuando gobernaron los Tudor, incluida la famosa reina Isabel I, gobernaron. Un registro, por ejemplo, hace referencia a tres criadas chantajeras que fueron empleadas por Paul Banning, un concejal de Londres, en 1586. Mary, conocida como la Negra de John White, fue bautizada en Plymouth en 1594. Pero más allá de estos detalles básicos, sabemos muy poco sobre estos británicos negros. Si bien estos destellos son fugaces, apuntan al hecho de que la mayoría de los negros en la Inglaterra de los Tudor trabajaban como sirvientes domésticos, ocupando los estratos sociales más bajos. Sin embargo, un puñado de británicos negros llegó a lo más alto de la sociedad Tudor. Entre ellos estaba John Blanque, quien probablemente llegó a Inglaterra como parte del séquito de Catalina de Aragón, que había llegado de Portugal en 1501 para casarse con Arturo, príncipe de Gales. Blanque se convirtió en trompetista en la corte de los Tudor. Cuando, tras la muerte de Arturo, Catalina se casó con Enrique VIII, Blanque actuó en las celebraciones por el nacimiento del príncipe Enrique, el segundo hijo de Enrique y Catalina. Durante este periodo que precedió al auge de la trata de esclavos en el Atlántico, las actitudes hacia los negros eran complejas y contradictorias. Esto se refleja en la obra del dramaturgo más famoso de la época isabelina, William Shakespeare. La obra Otelo de Shakespeare, sobre el moro de Venecia, un hombre negro que se convierte en general de alto rango en el ejército veneciano, señala las ambivalencias en la visión isabelina de las personas de ascendencia africana. Por un lado, la obsesión de la obra por la piel oscura de Otelo, y sus orígenes exóticos refleja las ansiedades isabelinas en torno a la negritud. Otelo se casa y luego asesina a su esposa Blanca, Desdemona. Este violento y trágico final del matrimonio entre un hombre negro y una mujer blanca apunta a los temores isabelinos sobre la mezcla interracial. Por otro lado, Shakespeare representa a Otelo con empatía y matices. Es valiente, digno y honorable, enmarcado contraste con Iago, su malvado subordinado, un veneciano blanco que alberga un odio destructivo por Otelo, y que lo lleva a desconfiar de Desdemona. Sin embargo, con el auge de la trata de esclavos, cualquier visión matizada de los negros, junto con cualquier tipo de empatía, desaparecerían por completo. La creciente trata de esclavos llevó al endurecimiento de las ideologías racistas. En 1637, de una población de 6. 000 habitantes, sólo había 200 africanos esclavizados embarbados. Para 1680, había 38. 000 personas esclavizadas en la isla, superando ampliamente el número a la clase propietaria de esclavos blancos. Este drástico aumento del número de personas esclavizadas apunta a la rápida expansión de la trata de esclavos durante la segunda mitad del siglo XVII. Esta expansión tuvo graves consecuencias para las relaciones entre los blancos y los negros. Antes del auge de la esclavitud, la sociedad estaba dividida por clases, los sirvientes blancos contratados, por ejemplo, ocupaban los peldaños más bajos de la jerarquía social junto con los negros. Sin embargo, en 1661, los plantadores de azúcar de barbados aprobaron el Código de Esclavos de Barbados. Por primera vez, este código estableció una distinción entre sirvientes blancos y esclavos negros. Todos los hombres blancos de todas las clases recibieron derechos que se les negaban a todos los negros. Blanco y negro se convirtieron en las nuevas categorías dominantes, dividiendo así a la sociedad por motivos raciales. Como tal, el auge de la trata de esclavos británica estuvo acompañado por el surgimiento de una ideología racial que estratificaba a la sociedad según los blancos y los negros. Si bien muchos negros fueron condenados a la esclavitud en las colonias británicas en el extranjero, a mediados del siglo XVIII también había entre 3.000 y 4.000 negros viviendo en Gran Bretaña. La mayoría de estos británicos negros vivían vidas extremadamente restringidas como personas esclavizadas o sirvientes de bajo rango. Durante la primera mitad del siglo XVII, los sirvientes negros incluso se convirtieron en un símbolo de estatus preferido por los privilegiados. A los dueños de esclavos adinerados les gustaba posar con personas esclavizadas para retratos. En la pintura de 1759 de George Stubbs, Henry Fox y el tercer conde de Albemarle disparando a Godward, por ejemplo, un joven negro sostiene las riendas del caballo de su amo. En Retrato del príncipe de Gales, de Joshua Reynolds, otro joven negro con una elaborada librea se pone el magnífico disfraz del mismísimo príncipe de Gales. En una práctica cruel, algunas de las personas esclavizadas que vivieron en Inglaterra durante esta época, eran señaladas como propiedad humana mediante collares de latón o cobre que llevaban encerrados con candados en el cuello. El grado en que los negros fueron deshumanizados durante la esclavitud se refleja en un anuncio publicado por el orfebre Matthew Dyer. En el anuncio, Dyer ofrece sus servicios para producir candados plateados para negros o perros. Por lo tanto, el auge de la esclavitud y la ideología racista que la acompañó restringieron drásticamente la vida de los negros tanto en las colonias fuera de Gran Bretaña como dentro de la propia Gran Bretaña. La sentencia de Mansfield de 1772 asestó un duro golpe a los derechos de los dueños de esclavos en Gran Bretaña. Un día en Londres de 1772, James Somerset, un esclavo fugado, llegó a las puertas de un abolicionista llamado Granville Sharp. Durante más de 20 años, Somerset había estado esclavizada por Charles Stewart en la colonia de Virginia. En 1769, Stewart llevó a Somerset a Londres. Dos años más tarde, Somerset escapó, pero Stewart lo capturó de nuevo. Tras lograr una segunda fuga ese mismo año, Somerset buscó la ayuda de Sharp para ayudarlo a mantener su libertad. Sharp llevó la causa de Somerset a los tribunales británicos. Si bien las colonias británicas dependientes de los esclavos, como Virginia y Barbados, habían desarrollado leyes claras diseñadas para proteger el sistema esclavista, y garantizar los derechos de los dueños de esclavos sobre los esclavos, Gran Bretaña no lo había hecho. Esto significaba que cuando los dueños de esclavos traían esclavos a suelo británico, sus derechos legales sobre sus esclavos no estaban claros. ¿Podría una persona esclavizada seguir en cautiverio en suelo británico si Gran Bretaña no tuviera una ley explícita que autorizara la esclavitud? ¿Tenían los amos de esclavos derecho a que los esclavos fugados en Gran Bretaña se les devolvieran por la fuerza? Granville Sharp, junto con un equipo de otros abogados y abogados que reunió para defender a Somerset, argumentaron que Charles Stewart no tenía derecho sobre Somerset ahora que Somerset se había escapado de él en suelo inglés. Los abogados de Stewart argumentaron que Somerset era legalmente propiedad de Stewart y que, como tal, debía devolvérselo por la fuerza. El caso judicial fue presidido por Lord Mansfield, un estimado juez que se encontró en el centro de un drama nacional. La tribuna del tribunal estaba repleta de espectadores en cada sesión, y los principales periódicos informaron sobre el proceso. Cuando ambas partes dejaron de lado sus argumentos, Mansfield tardó un mes en llegar a su veredicto. Sentenció que, a diferencia de las colonias, no había una ley positiva que afirmara la esclavitud en suelo británico, los negros deben ser liberados. Es decir, James Somerset era un hombre libre, Charles Stewart no podía obligarlo a volver a la esclavitud. Para quienes la escucharon y leyeron sobre ella más tarde, la sentencia pareció conceder la libertad no sólo a James Somerset sino a todos los negros esclavizados en Gran Bretaña. Si bien el alcance exacto de la sentencia de Mansfield siempre ha sido objeto de debate, en aquel momento, la interpretación popular de la sentencia, especialmente entre las personas esclavizadas y sus partidarios abolicionistas, era que todos los habitantes de Inglaterra eran libres. Cualesquiera que fueran las intenciones de Lord Mansfield, su gobierno constituyó una de las primeras y más importantes victorias de los británicos negros esclavizados contra sus amos. El abolicionismo fue un movimiento popular y político que puso fin a la trata de esclavos y la esclavitud. En 1781, el Zong, un barco de esclavos, zarpó de Acra, en Ghana, con 442 personas esclavizadas a bordo, el doble del número para el que estaba diseñado un barco de ese tamaño. Tras una serie de errores de navegación por parte de la tripulación, que hicieron que el barco pasara más tiempo en el mar, las reservas de agua dulce empezaron a escasear, y la enfermedad se extendió entre todos los que estaban a bordo. Para conservar los suministros y garantizar que al menos algunas personas esclavizadas llegaran vivas a Jamaica, la tripulación del Zong, emprendió una acción terrible. Arrojaron por la borda a 133 de los cautivos más enfermos y frágiles, al océano. Los acontecimientos a bordo del barco no llamaron la atención del público hasta 1783, cuando los propietarios del Zong presentaron una reclamación al seguro por la pérdida de carga, exigiendo 30 libras esterlinas por cada cautivo que la tripulación hubiera arrojado por la borda. Cuando salió a la luz el frío razonamiento financiero detrás de la masacre, hubo indignación pública. La masacre de Zong, junto con los informes sobre otros aspectos terribles de la trata de esclavos, fueron fundamentales para galvanizar el movimiento abolicionista en Gran Bretaña. Ese movimiento, que comenzó como una campaña de grupos religiosos minoritarios, nació formalmente en 1787. Ese año, nueve cuáqueros y cristianos evangélicos, incluido el activista abolicionista Granville Sharp, se unieron a la Sociedad para la Abolición de la Trata de Esclavos. Los británicos negros ocuparon un lugar central en la campaña abolicionista. Olaudá Equiano y Otobá Cuboano, antiguos esclavos, escribieron autobiografías que se convirtieron en bestsellers. Junto con otros, formaron el grupo Hijos de África, que estaba formado por personas que habían sufrido la esclavitud o descendían de esclavos. Los miembros de este grupo viajaron por el país y hablaron sobre los horrores del comercio. Los abolicionistas emprendieron una campaña pública de gran éxito, siendo pioneros, por ejemplo, en el uso de la petición masiva. Entre 1787 y 1792, 1,5 millones de británicos firmaron peticiones contra la trata de esclavos, de una población de 12 millones. Los abolicionistas también utilizaron el boicot como arma, poniendo en la lista negra el ron y el azúcar producidos por personas esclavizadas. Fue gracias a los incansables esfuerzos de los abolicionistas blancos y negros que, en 1807, se aprobó en el Parlamento la ley sobre la trata de esclavos. Este proyecto de ley puso fin oficialmente al nefasto comercio. Sin embargo, se necesitaron otros 26 años de campaña abolicionista para que el Parlamento aprobara la ley de abolición de la esclavitud en 1833. Este segundo proyecto de ley fue más allá del primero al poner fin a la esclavitud por completo. Todas las personas esclavizadas en los dominios británicos fueron liberadas en 1838. A pesar de la abolición de la esclavitud, Gran Bretaña siguió siendo cómplice económico de la esclavitud estadounidense. En 1792, Ellie Whitney, un profesor de escuela de Sabana, Georgia, inventó una máquina sencilla que separaba las semillas de algodón inútiles de la valiosa fibra de algodón en la que estaban atrapadas. Este proceso se había realizado previamente a mano en un procedimiento laborioso que ralentizaba el cultivo y la cosecha del algodón. La desmotadora de algodón Whitney's, Ginebra es la abreviatura de motor, redujo ocho veces el tiempo necesario para separar las semillas de la fibra. El invento de Whitney transformó la economía de la producción de algodón. La invención dio un terrible segundo impulso a la esclavitud del algodón estadounidense, que muchos habían supuesto que disminuiría lentamente. Tras la desmotadora de algodón de Whitney, cada vez más plantadores se dedicaron al lucrativo negocio del cultivo del algodón. Como resultado, en estados del sur como Louisiana, Alabama y las Carolinas, la demanda de mano de obra esclava aumentó. Este crecimiento en la producción de algodón llevó a una fusión de intereses entre los propietarios de esclavos estadounidenses y los fabricantes británicos. El algodón de las plantaciones estadounidenses se enviaba a ciudades del norte de Gran Bretaña, como Manchester, Lancashire y North Cheshire, que, durante la Revolución Industrial, se convirtieron en las ciudades en auge de la fabricación de algodón. Entre 1848 y 1858, la proporción de algodón que llegó de los Estados Unidos a Gran Bretaña nunca cayó por debajo del 73%, y subió hasta el 97%. Tres décadas después de abolir la esclavitud, y medio siglo después de abolir la propia trata de esclavos, Gran Bretaña estaba metida hasta el cuello en la esclavitud del algodón estadounidense. De hecho, el grado en que Gran Bretaña se vio envuelta en la esclavitud sureña se hizo evidente con el estallido de la Guerra Civil estadounidense en 1861. La guerra asestó un duro golpe a la economía británica. Para 1862, el 70% de la fuerza laboral de la industria algodonera en Gran Bretaña estaba desempleada debido a las interrupciones en el cultivo del algodón en el sur de los Estados Unidos. Fue por esta razón que muchas grandes ciudades industriales del norte, como Liverpool, apoyaron a la Confederación del Sur en la Guerra Civil. El propio gobierno británico adoptó una posición de neutralidad, y se negó a apoyar a las fuerzas de la unión del presidente Abraham Lincoln contra la Confederación, a pesar de haber prohibido la esclavitud en sus propios dominios. Sin embargo, la proclamación de emancipación de Lincoln, emitida el 1 de enero de 1863, que emancipó a todas las personas esclavizadas estadounidenses, lo cambió todo. Tras esa declaración, la Guerra Civil estadounidense se entendió explícitamente como una lucha armada contra la esclavitud. Finalmente, Gran Bretaña se alineó con el norte y vio la emancipación de los esclavizados del sur como la realización final de su misión abolicionista. El auge del colonialismo llevó a un control británico generalizado del territorio africano y los pueblos africanos. En 1884, la Sociedad Antiesclavista Británica y Extranjera celebró un jubileo contra la esclavitud en Londres para celebrar los 50 años de la abolición de la esclavitud británica. Tres meses después, al otro lado de Europa, se convocó la Conferencia de Berlín de 1884. Participaron diplomáticos y políticos que representaban a las grandes potencias, países europeos como Gran Bretaña, Alemania, Francia y Bélgica, entre otros estados. Esta conferencia, que no incluyó a un solo representante africano, tenía como objetivo dividir el continente africano entre las grandes potencias. Marcó el comienzo de la lucha por África, el período en el que el dominio colonial europeo sobre el continente se extendió exponencialmente. En 1870, el 90% del continente estaba bajo el dominio africano, y solo el 10% bajo el control europeo. En 1900, ocurría lo contrario, el 90% del continente estaba controlado por europeos. Durante ese período, se agregaron 9 millones de millas cuadradas de tierra a los imperios europeos. Ningún país tuvo más éxito en la lucha por África que Gran Bretaña. Para 1900, uno de cada tres africanos era súbdito británico. Esto sumó 45 millones de nuevos temas. El rápido aumento de Gran Bretaña, y otras potencias europeas en África fue posible gracias a los avances tecnológicos. Los barcos fluviales propulsados por vapor, y poco calados convirtieron los ríos de África en carreteras por las que las potencias europeas podían penetrar en el interior del continente. Los avances médicos, y el desarrollo de la quinina, en particular, permitieron a los europeos sobrevivir en las regiones tropicales sin sucumbir a enfermedades como la malaria, que había acabado con sus predecesores. El último elemento fue el desarrollo de la ametralladora Maxim, una pieza de tecnología militar que permitió a un pequeño número de soldados europeos aplastar a los enormes ejércitos africanos. El auge del colonialismo también llevó al surgimiento del darwinismo social. El origen de las especies de Charles Darwin, que presentó la teoría de la evolución por medio de la selección natural, se publicó en 1859. Los colonizadores utilizaron la teoría de Darwin para afirmar su propio dominio sobre las razas inferiores. El acto de conquista en sí mismo se tomó como prueba de la superioridad de los europeos. Como tal, surgió una visión más dura y biológica de la raza. Esto se reflejó en la popularidad de los zoológicos humanos durante este período. En estas exposiciones coloniales, se exhibieron nativos de las colonias para entretener al público británico y de otros países europeos. El colonialismo, por lo tanto, marcó un nuevo capítulo en la relación entre Gran Bretaña y los pueblos africanos, un capítulo en el que Gran Bretaña, no obstante, siguió explotando y dominando. Si bien los militares negros desempeñaron un papel clave al ayudar a Gran Bretaña en la Primera Guerra Mundial, se enfrentaron a una discriminación y un abuso generalizados. Durante la Primera Guerra Mundial, se reclutó a un millón de africanos como transportistas, es decir, cargadores que transportaban suministros a las tropas británicas que luchaban contra los alemanes en África. De ellos, al menos 100. 000 murieron durante la guerra. En la propia Europa, la Oficina de Guerra Británica se negó a permitir que los hombres negros, lucharan contra los alemanes. Si bien la Oficina de Guerra creó un regimiento especial para militares negros, el Regimiento Británico de las Indias Occidentales o Weir, se utilizó como batallón de trabajo para apoyar a las tropas blancas. Las autoridades británicas creían que permitir que los soldados negros lucharan contra hombres blancos, incluido el enemigo alemán, socavaría el prestigio racial, lo que, a su vez, amenazaría el control británico sobre los súbditos negros en las colonias. A pesar de las restricciones de la Oficina de Guerra, algunos negros lograron sortear la barrera del color militar. El soldado británico negro más famoso que sirvió en la guerra fue William Thal, cuyo abuelo había sido esclavo en Barbados. Thal alcanzó el rango de subteniente, un rango que técnicamente debería haber sido imposible de alcanzar para un británico negro, dado que las normas del ejército estipulaban que todos los candidatos al rango de oficiales debían ser de ascendencia europea pura. En el frente occidental, dirigió a soldados blancos al combate contra los alemanes. En marzo de 1918, murió en combate en Francia. A pesar de su apoyo y contribución al esfuerzo bélico, las tropas negras fueron tratadas con desdén después del conflicto. Por ejemplo, a ninguna tropa negra se le permitió marchar en el desfile de la victoria que se celebró en Londres en 1919 para conmemorar la derrota de los alemanes. De hecho, el final de la guerra provocó una reacción masiva contra los negros. Los soldados blancos que regresaban estaban resentidos con los militares negros, sobre todo porque la paz traía consigo una gran competencia por los puestos de trabajo. Como resultado, los negros que habían encontrado trabajo durante la guerra debido a la escasez de mano de obra fueron despedidos sistemáticamente después de la guerra para dar paso a los hombres blancos desmovilizados. En 1919, las tensiones raciales se intensificaron hasta tal punto que las turbas blancas atacaban rutinariamente a los negros en ciudades como Glasgow, Londres y Liverpool. Esto culminó con el linchamiento de Charles Wharton, un marinero negro de las Bermudas que había servido en la Marina Real durante la guerra. En 1919, una turba blanca lo atacó en Liverpool, lo que lo llevó a saltar al agua para salvarse. Mientras se tambaleaba, la turba le arrojó piedras, una de las cuales lo golpeó en la cabeza, lo que provocó que se hundiera y se ahogara. Para los negros de Gran Bretaña, el primer año de paz fue cualquier cosa menos pacífico.